Siempre quise tener un hijo, por jugar al fútbol y esas cosas. Pero llegó Inma, luego Carmen, Rosario, Victoria y por último Ana. Y a ninguna le ha gustado nunca el fútbol. Pero hay partidos en los que no se juega un título, sino un sentimiento. Y de eso, de eso vaya si saben las mujeres.